Pues no me hacía falta ni el escudo Máscara, hierro, caballero de Heide Y lanza de caballero de Heide Vale A ver, vamos a seguir con nuestras Mariposas en llamas Vamos a aprovechar para mirar el equipo Máscara, hierro, caballero de Heide Vale, esta es la que acabamos de encontrar No, no, no Vale, esta es la de Aorus Yelmo de Aorus A ver, vamos a ponérnoslo Está guapo, tío Mira cómo mola con los pinchillos Pero no nos mejora, así que no nos interesa Esta también es bastante buena, la armadura Y pesa menos que la que tenemos Pero La nuestra es mejor Siempre lo va a ser Venga, vamos a subir Ahí creo que nos podemos tirar Pero no estoy seguro Y como esto está muy alto No sé si hacerlo Vale, veis Ahora estamos en la parte esa de arriba Que os he dicho Ahí se accede desde el otro lado Alma de caballero orgulloso Fragmento de frasco de Estus Otro más fragmento Con este ya van 10, ¿no? En total Ya tenemos 10 fragmentos No está mal Gran hacha de bandido Vale, gran hacha de bandido Esta es la que yo llevo en la otra cuenta Que es bastante buena Esta es el arma que yo llevo en la otra cuenta ¿Veis? Tiene 185 de daño base Está bastante bien No es tan buena como la de caballero negro Pero es bastante buena Llevo esta Pero en esta cuenta En vez de pillarme esta de bandido Usaremos la de caballero negro ¿Vale? Que es más grandota Es más potente Y mola más Por supuesto Vale, y ahora aquí me puedo tirar Por la tirolina ¿Vale? Pero antes Quiero mirar una cosa Pues que quizás jugársela, ¿sabes? Tirarse aquí abajo ¿Veis? Es que hay un sitio como para saltar Vale, pero... No sé si servirá de algo No, porque no veo que haya nada Estoy mirando que haya algo A esta altura Ya a esta altura Pero parece que no hay nada Así que... Vámonos para arriba Y ahora nos tiramos por la tirolina A ver, o te puedes tirar por la tirolina O te puedes tirar aquí abajo, ¿eh? Que también... Mierda De hecho, lo acabo de hacer sin querer Bueno, no importa Te puedes tirar por ahí por la tirolina Y acabar allí O puedes volver por aquí Que es por donde yo he venido Míralo, este es el que me seguía antes ¡Hala, pastar! Ah, no puedo bajar aquí No, no podía bajar Bueno, no importa Volvamos por aquí Y ahora Y ahora Y ahora no me acuerdo A lo mejor había que tirarse por la tirolina Creo que no Creo que yo esto No me hizo falta tirarme por la tirolina Ah, tengo que ir por este puente Tengo que ir por este puente, sí Vale, vamos a ir por aquí Efectivamente, tengo que ir por este puente Fijaos El sitio este es Es bastante enrevesado Es complicado ¡Hala, hala! Ahí Tú dame, ¿eh? No te cortes Tú no te cortes Tú pégame todo lo que haga falta Que no se diga Vale, aquí hay un objeto Ahí tenemos otro puente Y ahí tenemos una niebla No recuerdo si la niebla Daba a un... A un boss O mierda Malditas arañas inmundas Son arañas cicladas Lo veis, ¿no? Esto es lo que pasa cuando una araña se cicla ¿Sabes? Vamos a encender esto Y esto también Vamos a entrar aquí ¿Hay más? No Bueno, de hecho yo uso el arma Y podría hacerlo siempre así Rodando y tal Pero uso el arma No sé por qué Una costumbre Escudo grande de ojo malvado Vamos a verlo Escudo grande de ojo malvado Pues no está nada mal Vale, aunque el del rebelde es mejor Lo veis, ¿no? En físico no Pero en físico el de Drangleic Que es el que llevamos es mejor Así que... Ve Vale, a ver Vamos a hacer una cosa Voy a encender esto Que no lo he encendido Vale, había ahí un sitio para tirarse Pero antes Es que no sé si tirarme por aquí Porque si me tiro por aquí No sé si voy a poder volver Atrás ¿Sabéis? Yo sé que por aquí hay una hoguera Pero no me acuerdo dónde exactamente Pero estaba por aquí Entonces, no sé si es por allí Si es por aquí O por dónde es No me acuerdo, tío O no sé si es allí No sé qué hacer Vamos a tirarnos por allí Vale Que pase lo que Dios quiera ¡Flecha de veneno! Tiene sentido en esta zona, ¿no? Vale, perfecto Y fijaos que hay aquí Fijaos Tenemos a la hormiga reina Tío ¿Lo veis? A ver qué pone el mensaje Amigo delante Y realmente es un amigo ¿Vale? No hay que atacarle ni nada O sea, no lo ataquéis De hecho creo que Que el veneno este que tira O lo que sea que tira Te cura del veneno Creo, ¿eh? No estoy seguro Y creo que era importante No matarla No me preguntes para qué Porque no me acuerdo Entonces ya me lo miraré Fuera de cámara Y os comento ¿El qué? A ver, yo me acuerdo Que por aquí había una hoguera Tío Tenía que estar por aquí No te levantes No te levantes No hace falta Tronco Ah, mira, la está ahí ¿La veis? Ah, no Pues no No, 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 no Excremento reciente Está aquí Miradla 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 Te vi No sé dónde había que romper ¿Aquí? ¿Aquí? Miradla La hoguerita Miradla La hoguerita Pero os voy a decir una cosa Solo la voy a encender Pero no voy a descansar Y diréis Pero Rabe Si te quedan muy pocos frascos estos Es verdad Pero prefiero acabar de inspeccionar la zona ¿Sabes? Porque es bastante dura Tener que volverlo a hacer todo Es muy peligroso Entonces A ver si me acuerdo por dónde había que bajar Y esto ¿Qué va a hacer? Vamos a bajar por aquí Vale, perfecto A ver si me tiro ahí ¿Qué pasa? Nada Pues me voy a tirar Es que la zona La zona se las trae Ya os lo digo ahora Venga Vamos a subir Aquí podemos subir También Mirad ahí Hay un objeto ¿Lo veis? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Lo veis? Está aquí abajo Habrá que llegar desde aquí ¿No? ¿Cómo se llegará ahí? Desde aquí saltando Un poco peligroso ¿No? O incluso desde ahí ¿No? Podría ser No, yo creo que es desde aquí Lo que pasa es que Lo que voy a hacer es peligroso ¿Sabes? Me puede costar la vida Quizá no debería hacerlo ¿No? De momento no lo voy a hacer A ver, aquí la caída es alta Pero es... Es plausible Pero como nos podemos tirar desde ahí Pues vamos a bajar desde ahí mejor, ¿no? En vez de tirarnos Tampoco es plan de estar muriendo todo el rato Llego, llego ¿No? ¡Ah! Joder, vaya hostia Me ha pegado Dime que no hay más Dime que no hay más Vale, me curo Ya, nos curamos Cuchillo arrojadizo El otro no lo podemos coger Niebla oscura y antorcha Bien Simplemente Bien A ese objeto no lo podemos coger Y esto no sé dónde nos lleva Vamos a verlo ¡Ajá! Un cofrecito Gran garrote Un buen arma también, ¿eh? Esto también es muy buena arma Aunque para ponernos este El gran garrote Vale, que eso está bastante bien ¿Vale? Tiene 210 de daño Nos ponemos el diente de dragón Que tiene 313 de daño Vale O eso pienso yo Cada cual que haga Lo que él crea Venga, vamos a encender esta también Y ya lo tendríamos todo encendido aquí Vale, ahora me gustaría poder volver arriba Pero no sé si voy a poder desde aquí De hecho creo que no puedo Creo que por desgracia Ya no se puede subir Ah, sí Espérate Por aquí quizá, ¿no? Esto no lo había visto Vale, sí Por aquí Por aquí sí que se puede ¡Ajá! Entonces no sé si jugármela desde aquí A ver si puedo llegar al otro lado Vale, es decir Allí Pero es que esto está muy lejos, ¿no? Yo creo que es desde la otra Yo creo que sí Que es desde la otra Desde esa de ahí enfrente Vamos, estoy casi convencido ¿No? Yo creo que sí Que es desde aquí Sí, 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 sí Tiene que ser desde aquí Desde aquí y para allá Espérate Sí Perfecto Resina de pino podrida Ay, ya